El Oscar del Criollismo El Oscar del Criollismo Claro, claro No hay que pasar por caja después Pero realmente Te agradezco Porque yo ya de esto hace algunos años Y La simpatía, el cariño Que tú me diste en esa oportunidad Y posteriormente también, por supuesto Porque siempre que te he tocado la puerta Tú siempre me has dicho, Sergio, ven Te agradezco Y cómo no estar contigo hoy Y el miércoles en la derrama magisterial Para tu merecidísimo homenaje Gracias, muchísimas gracias Otro aplauso, pues gracias Tenemos saludos de Javier Velázquez En Chile, de Daniel Grazei Que también te saluda Gracias Bueno, ya hay un montón de mensajes Ya los comenzaremos a leer Permíteme, por favor, un instante Nada más Para saludar y agradecer A mis colegas periodistas De la prensa escrita Ellos han entrado a través de la radio Que es muy sintonizada Radio Nacional del Perú El día de ayer sacaron Dos publicaciones importantes En el diario Ojo Y en el diario Expreso Y el día de hoy Nos sacan otro reportaje En el diario La Razón Y en el diario El Men Gracias a la prensa nacional Por este homenaje Que ellos también nos hacen A través de los diarios Así es, ¿no? Para decirles Tenemos una cantidad enorme Artistas que se van a hacer Presentes ese día Ojalá que todos puedan estar Cecilia Bracamonte Está Marisa Rodríguez Luis Levanto Morales Marco Romero Los Ardiles Están los Aviles El señor Edith Bar El señor Edith Bar Está Rafael Santa Cruz Que también está Sergio Salas Concheguita Rafael Guinness Santa Cruz Rafael Guinness Santa Cruz Adela García García viene de Huacho Con una delegación De los alcaldes Renzo Gil También me ha dicho Que va a estar presente Renzo Gil de músicos El maestro Postigo Va a estar César Vivanco Va a estar Carlos Ayala Pepe Mantero De lo que me acuerdo ahorita Va a haber dos o tres Marcos de acompañamiento Este David Alarco y Nostrosa Te ha dicho una décima Es una fiesta Es una fiesta Quizás no tanto por lo musical Lo musical Por supuesto Va a haber mucha calidad En el escenario Pero es una fiesta De sentimiento Una fiesta de agradecimiento Exactamente Así que vamos a estar contigo Y precisamente No hablemos De personas De personas Que están emergiendo Con mucha intención Y pasión También está el saludo Esta mañana para ti O este día para ti De Leticia Curay Que acaba de ganar El concurso De Carlos Postigo Leticia Muy buenas tardes Leti Curay Del Callao Y del Mundo Muchas gracias ¿Cómo estás Leti? Buenas tardes Muy buenas tardes José Luis Gracias por la invitación A tu programa Gracias a don Carlos Postigo Que me ha dado la oportunidad De participar En su concurso Que siempre es bueno Ese tipo de apoyo Para impulsar A los que estamos ahí Y no Y no Y no somos a veces Reconocidos Agradezco Carlos Postigo Otra vez En nombre de todos Los participantes Que estuvieron muy complacidos De poder estar En este concurso Y también quiero saludar De manera muy especial A usted Señora Zoraida La conozco Hace muchísimos años Yo recuerdo Una vez En radio No me acuerdo El radio Pero fue Radio Radio del Pacífico De pronto Porque ahí teníamos Un programa diario De tres horas Con la peña Del Banco Continental Ajá Claro Yo tenía No sé como Uf Escuchaba Iban a Banto Iban a Banto Claro Toda la peña De los Trabajadores Del Banco Continental Este Visitamos el programa Y ahí fue la primera vez Que yo la conocí Me encantó Como si yo Me recibió como si yo Fuera una gran artista Y yo dije Uy Que lindo Que me trata Decía Que es lindo Las formas Que tiene su obra Y así Me sentí Tan 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 Halagada Y la verdad que hoy Me da mucho gusto Y me alegra Me alegra tus progresos Yo te digo José Luis A todos ustedes Que si tuviese Que hacer Un especial En un teatro Definitivamente Lo haría con Todas las personas Que apoyé Desde un principio Desde sus primeras Grabaciones Que venían acá A Radio Nacional En la década De los ochenta Como Carmen Cruz Como Jorge Luis Jaso Que trajo Me acuerdo su disco De cuarenta y cinco Emocionadísimo Que era el primero Que salía ¿No? Iba a decir De la imprenta De la fábrica De la sala de grabaciones El dúo de oro Y muchísimos más Mariela Valencia Pero No se trataba Solamente De apoyarlos En la radio Y me decían Señora Yo quiero que ustedes Nos representen No Porque yo quiero que ustedes Me amen toda la vida Porque si yo te voy a representar Y te voy a decir Voy a ser tu representante Mira, toma Esto es lo que tú has ganado Y después me vas a decir Una lisurota No, no, no Y les conseguía Como se dice Este Trabajo ¿No? En las peñas Me encantaba Me encantaba Eso Impulsarlos Y ahora me siento contenta Guajaja también A donde lo entrevistan Él dice Mi primera producción La toqué con la señora Zoraida ¿No? Qué buena Guaguito Guajaja Recién salidito ¿No? Para los escenarios Entonces Tengo una promoción De artistas Que cuando yo les veía Cualidades No los soltaba para nada ¿No? Como sucedió Por ejemplo Cuando Sergio vino Y ellos sabían De su trayectoria Y ellos lo habían escuchado Por eso es que Y si no tuviesen Esa experiencia Igual El incentivo El cariño El respeto Porque se dedican A lo nuestro Toda persona Que invierte algo Sea tiempo Dinero O afecto A una producción Merece ser Promocionada Y ayudada Tiene valor Las opiniones Deben ser respetadas Y escuchadas Querido Carlos Vamos a escuchar Precisamente La opinión De Sheila Tang Gran intérprete La doctora Sheila Tang Junto con Sergio Tang El apellido no tiene nada que ver Con la calidad de la música Te vi en el Facebook De un grupo de peruanos En Colombia Que alaban este Dúo de polendas Le dice De los abogados De los abogados De los abogados De la música peruana Sheila Muy buenas tardes Encantado de tenerte Muchas gracias José Luis Muchas gracias Por la invitación Y muchas gracias Por supuesto A la señora Zoraida Arias Por permitirme participar De este gran homenaje Muy merecido Como dice Sergio Y bueno Simplemente reiterar Que el afecto Con que Zoraida Recibe a todos Es tan grande Que la verdad A mi me llena de emoción Cada vez que la veo Cada vez que nos recibe En su programa Es muy lindo A pesar de que yo No tengo tanta experiencia En esto del canto Trato de En la medida de lo posible De hacerlo Lo mejor Que puedo Y realmente Estoy muy agradecida Con ella Y bueno Y con todas las personas Que siempre nos apoyan Me acuerdo cuando viniste Con Jin Yang Cómo me emocionaba Yo con las voces Ya que los tenemos acá Y hay una guitarra Por medio Vamos a invitarlos Vamos a invitarlos A Sergio y a Sheila A que le dediquen Una canción a Zoraida A ver Así es ¿Qué le van a dedicar? Tú sabes que Tan Se pedía también La esposa de Ramo Díaz Así es Anita Tan Anita Tan La semana pasada Que salíamos ¿Te acuerdas? Justo llegaba Zoraida Y había escuchado un tema Que nosotros acabamos De grabar con Sheila Nos dijo Qué lindo ese tema De Chino Soto El tema se titula Por amar Así que estando aquí Vamos a dedicarte A este tema Gracias Por amar Hoy me encuentro pagando Un sufrir Que será mi partidio Sin saber Que a mi mal No hay remedio No hay remedio Lo digo Y me vuelvo a preguntar Si al amor más querido Se le puede olvidar Mi amor Fue ternura de niño Mi pasión Me llevó a ser su esclavo Y mi fe Que guardaba un cariño Lo perdió para siempre Lo perdió para siempre Y ya no volverá Y ya no volverá Te quise de verdad No te podré olvidar Porque llegué a perder Mis hechos de hombre fiel Te culpo a ti mujer De no poder seguir La senda de este bien Que tanto yo añoré Pero no creas pues Que he llegado a perder Mis nobles sentimientos Y mi buen corazón Solo quiero de ti Una mujer leal Que no siga la senda Del camino del mar Que no siga la senda Del camino Del mar Bueno, este aplauso para Sergio y Sheila Que nos han emocionado Un tema que cantaba Rodolfo Vela Es cierto Rodolfo Vela La Badencia Junto con mi maestro Y amigo Este Sergio Estaba por terminar su CD Así que es que Vamos a hacer un lanzamiento Vamos a hacerlo acá En el Y por supuesto Por todo lo alto En tu homenaje ¿Qué cosa ibas a pedir? Bueno, yo Lo que tengo Lo que tengo que pedir Nunca hablo en primera persona No siempre digo Tenemos que pedir Pensamos Pienso que es Importante Es pertinente La presencia musical De la ganadora absoluta Del concurso que realizó El maestro Carlos Postigo Leticia Curay del Callao Vamos a escuchar una llamada Yo he dicho que iba a abrir Los teléfonos Del Oscar del Criodismo ¿Con quién tengo el gusto? Conchillero José Colán Es grandioso Es un grandioso Cuando los chalacos triunfamos Felicitaciones José Luis Que habla Pepe Colán Encantado de escucharte Querido Pepe Gusto de saber de ti Que bien que estés en la audiencia Y bueno, en este homenaje Pequeño homenaje Pero merecidísimo A la madrina La madrina El caillado Hola Pepito Qué gusto Bendiciones para ti Un abrazo Criollo De igual manera Y a mi paisana A mi paisana Que la vine a hacer Hija de Willy Curay Leticia Hola Tío Pepe ¿Cómo estás? Gracias Gracias Muchas gracias por tu llamada Pepito Un fuerte abrazo Bendiciones Muchas gracias hermano Muchas gracias De igual manera Gracias Vamos a escuchar así ahora Leticia Curay Antes que se nos acabe El tiempo corre Vamos a recordar de Teresita Velázquez No te he dado motivo No te he dado motivo Para que me abandones No te he dado motivo Quiero que Reflexiones Si no hay Sinceridad ¿Qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar Hay que saber perder Si no hay Sinceridad ¿Qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar Hay que saber perder Perder lo que más quiero Sabiendo Que así muero Perderte a ti Prefiero Si no hay Sinceridad Perder lo que más quiero Sabiendo Que así muero Perderte a ti Prefiero Si no hay Sinceridad Perder 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 lo que más Quiero Sabiendo Que así muero Perderte a ti Prefiero Si no hay Sinceridad Perder lo que más Quiero Sabiendo Que así muero Perderte a ti Prefiero Si no hay Sinceridad Leticia Curay Aquí en el Oscar del criollismo Respecto a esta canción A Leti Es que Las dos veces que la interpretó En el concurso Recalcó Hágamelo lentito Ajá No tan rápido Sí Y entonces me llamaba la atención Porque como uno se acostumbra A escucharlo Con Rusila Muy gran Picadito Es que ella les tiene mucho aprecio Este tema Hermoso De verdad De Peresina Velázquez José Luis creo que es pariente De la chica que cantó Porque ella es tan ¿No? Él es tan criollo Tengo un encargo De parte del director Creador de este programa El maestro Oscar Avilés Y de mi primo Oscar Avilés Al ver de decirte Que van a estar presentes Y vamos Precisamente De la última producción Avilés Vamos a traer este tema Que lo dije La primera vez Él es Él es el que te gusta a ti Él es Oscar Avilés De la pluma de Oscar Los Rincón Con los arreglos En cuerdas De Oscar Avilés Malverde Y traer eléctrica De Oscar Cabero Y un servidor Él es Oscar Avilés Produciones de Oscar Lo máximo maestro En este homenaje Para Zoraida Arias Vázquez Con todo honor y causa Allá voy Él es Él es Él es Él es Oscar Avilés 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 Dios puso en tus manos El sonido del Perú Por eso la guitarra Nadie toca como tú Eres el rey del trino De rasgueo y del sabor Cuando escucho tu guitarra Me lo dice el corazón Así es Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés ¡Cajón peruano! ¡Qué bonito suena! Nacional, la auténtica radio del Perú ¡Ella! Gracias maestro, qué grande es usted Y qué bien que en nuestra patria naciera Oscar Avilés También tiene tu ritmo, tu cadencia y tu compás Con orgullo se los digo, a Milén nos viene igual Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Cuando escucho tu guitarra me lo dice el corazón A Milén es el sentimiento, a Milén es el sabor Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Dilo como quieras, dilo como es La primera lista es Oscar y no hay nadie como él Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Con mucho amor y sentimiento Avilés le llevo al mundo El mensaje de mi pueblo Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Nacional, en la auténtica radio del Perú Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Él es tuyo, Perú Mi caudal de sentimiento Hoy Oscar Avilés es algo Para ti, Perú Mi agradecimiento Él es Los agradecimientos a los peruanos en el mundo Que están en sintonía de Radio Nacional Auténtica Radio del Perú A Javier Velázquez El saludo para Rocío Matallana Pedersol Hija del gran maestro Rafael Matallana Un aplauso para Rocío Que siempre está en sintonía Para Jorge Grados Marcos Dice, estoy escuchando el programa Muy bueno, otra cosa Creo que debes integrarte al Club de Periodistas Muy bien, ahí estaremos Jorge, gracias a Rómulo Fernández Medina A todas las personas que nos están escribiendo Y que nos faltaría el tiempo Tenemos una llamada telefónica Con quién tengo el gusto Adelante Aló Sí, con quién tengo el gusto Raúl Salinas Te saluda a José Luis Oye, qué gusto de escucharte Raúl, ¿cómo estás? Mamá jama El restaurante de mamá jama Mamá quiero mi jama Cuéntanos Raúl Qué impresión o qué opinión tienes De la señora Zoraidarias Aquí hermano, muy emocionado Por este homenaje que viene esta semana Y agradecerte a ti hermano Por todo lo que estás haciendo Por nosotros, los criollos Y todos los compositores Zoraida se merece este homenaje Más de una vez se lo hemos dicho Es un orgullo tenerla como amiga Y colaboradora Indiscutible Siempre está al pie Siempre está al pie de todos Y siempre está preocupado por todos Nosotros Muchas gracias por tus opiniones Raúl, muchas gracias por tu audiencia Y el agradecimiento de Zoraida Gracias, muchas gracias Raúl Que Dios se bendiga Nos escribe también Que está en sintonía El director de la corporación Pymes del Perú El doctor Rómulo Fernández Merina Con el Oscar del criollismo Lo mismo que Hugo Grandes Moreno Y Manolo Calderón Casas Gracias Hay otra llamada ¿Nos dicen? Sí, a ver Por favor ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Pepito Chirinos Pepito Chirinos Guitarra Mayor ¿Cómo estás Pepito? Qué gusto de escucharte Zoraida Una vez más Agradezco al altísimo Para hacerte un saludo muy especial A través del conjunto telefónico Y unirme a tu velaje Porque tú Siempre sigo una dama Ejemplar El símbolo De la música que oye Porque siempre tú Has apoyado En las buenas Y en las malas Y por eso Levo mis pregayas A la altísima Mi querida Zoraida Para que nuestro señor En la hipotencia Muchísimas gracias Pepito Que Dios se bendiga Desde Italia Desde Italia Nos escribe Ana Charún Ella Pertenece a la Asociación Cultural Afro-Peruana Para la Integración ACAPI Gracias Anita Que Dios se bendiga También tenemos de Alemania Tina Salas De Estados Unidos Sofía Cabrejos Javier Velázquez Que ya se comunicó temprano Pepe Mantero Que también está en audiencia Bueno Hay un montón de gente Que quiere hablar O que quiere comunicar Si quiere testimoniar El agradecimiento Por una labor Esforzada Transparente Pongo énfasis En esta palabra honrada En estos tiempos En que esta palabra Está un poco devaluada Es importante Sacarla a flote O reducirla La honradez El trabajo de Zoraida Está fuera de toda duda Y precisamente Eso se va a ver reflejado El día miércoles 9 A partir de las 7 y media de la noche En el auditorio De La Derrama Como no Este Cargill Y con toda esta Nos hemos Olvidado Comentar La linda producción De esta canción Hacia el maestro Oscar Avilés Ah gracias Sí Bueno Una verdad El tema muy bueno Pero la protagonista La señora Zoraida Sabes que ella fue Una de las primeras Que lo escuchó La invité a mi casa En la noche Y salió bailando No sé Ya no sé dónde terminó Pero estaba muy contenta Emocionada Nuestro gerente También el señor Francisco Mejorada Chauca Le encanta El festejo Bueno y a todos ¿No? Sí Porque el maestro Oscar Avilés Lo máximo Como lo máximo Es el tema José Luis Con el que vamos a Despedir el Oscar Del criollismo ¿A quién no le gusta El mondongo? El aguardiente Bueno Esta es una jarana limeña Muy bonita Donde se lucen Las voces De Gustavo Urbina Cantor de peso Jorge Villanueva Chapulín En la guitarrita Está Gustavo Y Jorge en el cajón Y el maestro Mariano Lí En el contrabajo Pero antes que nada Quiero volver a hacer A reiterar la invitación Para el día miércoles Nueve A las siete y media De la noche Todas las personas Que amamos El folclor de costa De Perú Tenemos una cita Con una figura importante Zoraida Arias Treinta y cinco años De rama magisterial Mércoles nueve A partir de las siete y media De la noche Los esperamos Y con el Oscar Del criollismo Nos despedimos Hasta el próximo sábado Y viernes Trayéndoles inquietudes Intenciones Pasiones Y matices Nada Que Dios los bendiga Gracias Bendiciones para todos Gracias a Aldo Mimbela Que nos apoyó En los controles Como me gusten las guías Como un dongo pata Como me gusten las guías Como un dongo pata Ay, ay, ay Cuando tiene poco aquí Ay, ay, ay Cuando tiene poco aquí El aguardiente pa' otro Acuña dulce El aguardiente pa' otro Acuña dulce Ay, ay, ay Y la chicha para mí Ay, ay, ay Como me gusta el angiaco Qué bueno Santicucho Qué rico pinta El dulce cumbento Qué bueno Santicucho Qué rico pinta Qué dulce cumbento Qué bien me caería Un vaso de chicha Qué bueno Santicucho Qué rico pinta Qué rico pinta Madre yuca Con queso manicubierto Qué rico pinta Madre yuca Con queso manicubierto Deme una masamorra Un camoquillo Quisiera una... Les aviso Antes de terminar Y disculpen la interrupción Que el día de mañana Estará Fabiola de la Cuba Carlos Ayala Celebrando toda esta semana De De acontecimientos Por los 35 años De 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 Difusión de De Soraya de Arias El día martes Estará Nuestra queridísima Marisa Rodríguez Y el miércoles Va a haber una gran celebración Acá en Radio Nacional Por los 35 años De Soraya de Arias Hay varios strippers Contratados Así que Ya les vamos a contar Abajo Sabido es Que la policía está Cometiendo abuso Qué barbaridad Con esa varita Que le llaman ley Le meten a usted De palo Zapa Sin sabe por qué Qué borracho estoy Qué barbaridad No encuentro un valiente Que quiera pelear Mucho trabajar Poco que comer Mucho pico y lampa Sin saber por qué Mucho trabajar Tengo que comer Mucho pico y lampa Sin saber Sable en mano Y a la carga Esta noche es lo más caldo Y mañana todo el día Me meto, me meto Me meto contigo Me voy a tu cuarto Me hago el dormido Me meto, me meto Me meto contigo Me meto en tu cuarto Caramba, me hago el dormido Malaya, ¿quién dijo amor? ¿Cómo no dijo veneno? Ya se cierra el Estraburgo Ya se cierra Broguiclin Lo cerrando Don Andrade A mí ¿Qué me cuenta usted? Ya se cierra El Estraburgo Ya se cierra Broguiclin Lo cerrando Don Andrade La historia de la radio en el Perú Se escribe en Radio Nacional El Estraburgo